Nosotros podemos cerrar lo que ha ingresado hasta la fecha, los números definitivos los podemos tener a mediados de marzo, que es cuando terminamos de cobrar lo que la municipalidad cobra y de ingresar todo, pero bueno, hasta la fecha nosotros llevamos recaudo de 4.100.000 pesos, que eso se va a incrementar un poco más, cuando terminemos de cerrar todos los números. ¿Qué incluye estos 4.100.000 pesos? Incluye lo que la municipalidad recaudó por el remate de los puestos, lo que hemos cobrado por vendedores ambulantes, por predios privados y playas privadas. ¿Y faltarían qué ítems concretamente? Falta el derecho a las entradas, que eso lo paga el festival, y algunas exclusividades como, por ejemplo, la Coca-Cola, la Propalación Sonora. ¿Podría llegar a los 5.000.000 pesos? No, tanto no creo. No he hecho la evaluación respecto de las entradas vendidas. Una vez que tenga el detalle de la contribución que hace el festival en concepto de entradas vendidas, ahí yo te podría decir más fino el número. En su vez, ¿los gastos o el operativo festival, más o menos cuánto ha demandado? Mira, los gastos todavía no los tenemos cerrados. Yo calculo que en las próximas semanas ya ese número lo podemos tener, pero hoy por hoy no lo tenemos todavía definitivo. ¡Gracias!